It was a nightmare Acá tengo un par de fiestas y ya quieres bregar conmigo Tú eres como Coca-Cola de dieta pero sin gas En todos los estudios que tú grabas se baja la calidad Y yo soy como Superman sin la S pero un micrófono Mientras yo estoy triunfando tú estás dentro de un girofano Y no me hable a mí de fama porque esa tú no la tienes Tú no la contienes hablando mierda que tú te mantienes Tú dices que somos pichas y por eso es que te ponchamos Y si te pasas de frego en tus propias caras te linchamos Yo no brego con muchachos que hablan mucho y no hacen nada Que en un momento la verdad se asusta y recula pa' atrás Yo brego con gente dura, bacana y de sangre pura Que cuando van a hacer algo lo hacen sin ninguna duda Murder, pa' ti pa' todo tu corillo Murder, pa' ti pa' todos los que están contra mí Murder, pa' los que me quieren abajo Murder, 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 murder Pa' ti pa' todo tu corillo Murder, pa' ti pa' todos los que están contra mí Murder, pa' los que me quieren abajo Murder, murder, murder Maldito bajo a cebolla, pollo cocinado en olla Tú re duro entonces ven pa' que mate y ese te empolla Tú no me intimidas, tus letras pa' mí son comida Pero no me llenan porque le falta más vitamina Ponte un condón en tu mente loco pa' que te proteja Porque mi letra es como huevo con sida de que él traspega Baquea bien esta canción y empieza a hacer tu oración Porque después de esta no te salvan ni en operación Yo represento al delincuente, a todos los vagos y los dementes A los que luchan por su meta y los que viven bajo puentes A los que no creen en palabras de pastores ni gobiernos Y que se buscan su comida en tiempos solos y del invierno Murder, pa' ti pa' todo tu corillo Murder, pa' ti pa' todos los que están contra mí Murder, pa' los que me quieren abajo Murder, murder, murder Murder, pa' ti pa' todo tu corillo Murder, pa' ti pa' todos los que están contra mí Murder, pa' los que me quieren abajo Murder, murder, murder Murder, murder, murder